pero no lo hacemos tranquilos hay otro día encontrando el partido nos lo dejaron así eso es por la boca tuya exactamente lo que yo te estaba diciendo ese carrazo con ese sonido mire que culo hizo esa bola ahí no le di esta viene fea 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 eso, 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 eso hey, 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 hey ah pero hay otro que ya metían otro si, me echaron más allá adelante esta se metió yo mejor me quedé ahí porque yo no podía saltar bola no sale no, no no, no hey, 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 tu viste la que el le tiró ahí tu viste la que el le tiró ahí esta estuvo bien esta también estuvo bien eso no 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 eso para atrás de nuevo ya viene la cosa eso eso si se mete exactamente de quinita de quinita de quinita de quinita si de quinita no está uno a uno todavía no lo puede celebrar mándamela para acá de nuevo eso es Mative Mativa rayita abajo el son ese casi es tuya esa de ustedes el son fuera la última defensa que pasó jajaja mi loto jajaja no puedo si era tu que estaba ahí atrás no era tu que estaba ahí era Mative 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 Mateo Mative no mira la W contra la calle se mete el puesta fue muy duro para allá ahí esta viene de aire toma no se quien le dio pero le dio hey hey fea 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 le dio le dio le dio pero no pudo no pudo yo creo que le topo el sabor le topo le topo mira pero fuiste tu wow esa agua la le dio de volver venia muy duro era ya wow el sacudo para atrás esa agua mira eso 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 ahí eso 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 yo lo vuelvo a dejar ya lo vuelvo a dejar ay eres tu que esta ahi eso 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 es ay no pero no me pongo ahi no le da el otro ahi como tan chocano yo brincando aqui a lo largo tan glero que no estan metiendo los goles ellos estan resistiendo mas que nosotros estan resistiendo esto es resistencia el gano yo te dije que estaba en frio yo votaron para remarcha favorito ay ay bueno ya le dio le dio le dio yo pared yo pared yo pared no pared una gomita fue que me dio 3 veces hicieron pared antes de llegar wow mira 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 la relaja que le dio no pared es una especie de pulvo a la pared la bola la pared wow me llevan dos arriba y nos bajan nos la bajan Ahí, buenísima ¡Wow, wow! ¡Para, para, para! ¿Tocó, pare? ¿Tocó, pare? No voy a quinar, ¿eh? ¡Ajá! ¡Eso! ¡Tuya, no! ¡Sí! ¡Tuya, sí! ¡Caray! ¡Eso, ve! ¡Otro brinca! ¡Uy! ¡Mierda! ¿Por qué él metió eso? Bueno, ¿cómo fue que él se metió? Porque ya se va sola, ¿eh? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué chulo ahí! ¡Mierda, mira! ¡No se le esperaban! Por arriba, dale, bien. Ahí sí le remontamos a este juego. ¡Ey, ey! ¡No! ¡No relajen! ¡No relajen así! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Uff! ¿Le diste tú, fue? ¡No, no, no! ¡No! ¡Ey! ¡Esa viene feísima! ¡Ay! ¿Y qué fue? ¿Quién la salvó? ¡No, no, no! ¡Yo la pared! ¡No, no! ¡Eso mismo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira este juego! ¡Wow! ¡Eh! ¡Eliastre! ¡Ese que voladio es ese loco ahí! ¡Eliastre, loco! ¡Esta gente acuada! ¡Eso es una lampre! ¡Ese tipo, qué bien! ¡Oye! ¡No hay un triunfo! ¡Eso es una lampre! ¡Eliastre! ¡No me tiro yo a otro, wey! me tira ya no me tira el otro me tira el otro me traigo bien y la cara y la cara y la cara y la cara es que ahi es dificil hacerlo tengo que yo hacer eso asi por empezar a correr si a mi siempre cago mal que... eres como lo canto de milton a ver es que es hombre duro ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya está aquí! ¡No le indice! ¡Dime a ver! ¿Qué es lo que pide? ¡Aquí! ¡Haciendo de Hellion Revista! ¡Tu trabajo! ¡No, no, no! ¡Pero! ¡Bien! ¡Pero! ¡Adivinen cuál es el trabajo de Hellion! ¡Bien! ¡Bien!